No más que aquí en Sonido Kiss hay una jerarquía, y la jerarquía es Don Mario Cristiano. Yo ordeno y deben hacerse las cosas como ordeno, si no, no sirves para esto. Ya escucharon a mis hijos cómo es el realidad de un sonido. Tienen que empezar barriendo. Si no sabes, si no te adaptas a eso, no sirve para eso. ¿Me estás demostrando que no te interesa? Entonces, la jerarquía aquí está. Doy las órdenes y yo la acatan. Si no la acatan, que es cosa ya de ellos que en su vida van a seguir de esa manera. Por los que no saben, Diro, Cristian es mi hijo, ¿verdad? Él tiene el apellido de Cristian. En un tiempo, pues yo me lo jalé y yo estuve con él, hoy subo con nosotros. No más que desafortunadamente, pues él traía otras ideas. Él quería trabajar, yo mero, yo solo, yo puedo. Aquí hay un orden, como dice el padre, siempre hay un orden desde abajo. No puedes, porque eres mi hijo, puedes empezar ya. No, no, no. Tienes que empezar desde abajo. Entonces, él no quiso acatar las órdenes. Prueba de ello, de que él trabaja como quiere y como él le da a mano. O sea, él se maneja solo. Está muy bien. Mi hijo tiene el derecho de trabajar como mi hijo quisiera. Pero tomar el nombre de Cristian, porque es una gran responsabilidad que hemos llevado a través de estas generaciones. Y no creo que, aunque sea mi hijo vaya a querer romper esa regla, no se puede. O sea, yo espero que la gente lo entienda. Si es mi hijo, él es guiro Cristian, pero desafortunadamente, por lo que él quiso hacer, pues no, 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 no puede manejar el nombre de Quisa. De Quisa. No sé si... O sea, yo no tengo algo más que quiero preguntar. Ya está ahí al otro lado. Ok. Hay la... La pregunta que acaban de hacer de mi sobrino Dino. Yo no voy a decir una cosa. Eso yo se los dije a mis hijos. A Miguel, a Dami. Le digo, oigan. ¿Qué hagan mis hijos? ¿Le van a atorar con el sonido? Dígame. Dígame. Porque esto no es un juego. Le van a ir a ponerle que es una respuesta muy grande. Le van a atorar. Dígame. ¿Sí o no? Si me dicen que no, pues a ver cómo le hago. Me dicen que sí. Sí, papá. Sí se va a atorar. Bueno. Esto se va a hacer así. Esto es así. Porque esto es Quis. Esto es Quis. Esto es Quis. Esto es Quis. Y gracias. Aquí estamos. Juntos. Si no le pide a Torá, pues ni no. ¿Verdad? Pero así es. ¿Verdad?